Quiero te acuerdes de aquel día vida mía en que mirábamos el cielo de tus pagos junto a aquel sauce de cabellos despeinados escondidos de la luna, cuantos besos te has robado ya pasó el tiempo y el cariño es renovado somos los novios de aquel día ya lejano tenemos rancho y un campito bien sembrado y un hijo guapo que nació de nuestro amor quiero yo cantar una vez más la canción de nuestro amor dulce bien en una noche de luna quiero yo cantar una vez más la canción de nuestro amor dulce bien igual que la primera vez Ya pasó el tiempo y el cariño es renovado somos los novios de aquel día ya lejano tenemos rancho y un campito bien sembrado y un hijo guapo que nació de nuestro amor quiero yo cantar una vez más la canción de nuestro amor dulce bien en una noche de luna quiero yo cantar una vez más la canción de nuestro amor dulce bien igual que la primera vez la, 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 la Gracias por ver el video.